No sé con cuántas maletas partimos la primera vez que salimos de casa Pero sí sé por qué lo hicimos Hoy Queríamos convertirnos en viajeros Pero no de paso Sino de los que se quieren hacer amigos Vivir nuevas experiencias Y también construir un futuro Ya bailamos tango Y brindamos con un vino del Pacífico Gritamos gol Con los primeros campeones del mundo Pero nuestra pasión nos sigue llevando lejos Por eso hoy No solo llegamos a Colombia Venimos a conocer nuestro nuevo hogar